¿Cómo andés? Estamos viendo un partido de futbol tenis De este lado, Piero Barrios, Jorge Velázquez y Tete González De aquel, Sergio Rodríguez, Marcos Rivadero que toca el balón Y Ezequiel Maggiore Rivadero levanta, Rodríguez pasa Levanta Barrios, define Tete de cabeza Rivadero, Maggiolo, Rodríguez, adentro la pelota Llega Tete González Al pomo de Velázquez, define Tete Levanta Maggiolo, pasa Rodríguez, le queda a Barrios 10-2 el paliza para el equipo de estrado ropa ero na ¡Vamos! 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 ¡Vamos!